En ocasiones puede ocurrir que nuestro móvil nos muestre un nivel de batería que no corresponde con la realidad Y por eso puede que se apague inesperadamente unos cuantos minutos antes de llegar a 0% En mi caso no es mi móvil esa apaga cuando llega a 38% Por esto tiene una solución, es la calibración de la batería Una recomendación es que no utilices aplicaciones que prometen una calibración de la batería Si le tratas de aplicaciones fake colocadas en la tienda por diversos motivos No confíes en ellas, lo mejor para calibrar la batería es realizar el proceso por nosotros mismos Si te está gustando el video puedes suscribirte a mi canal Así verás los top de juegos, las personalizaciones de Android y las reviews Y por último no olvides la campana para que te notifique cada vez que subo un video nuevo Para calibrar la batería utilizaremos el siguiente método Acabo de destacar que es un proceso que se recomienda que se realice cada 2 o 3 meses aproximadamente Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectar el móvil al cargador y esperar hasta que la carga llegue a 100% Esperamos un poco más para asegurarnos de que se alcanza la totalidad de la carga Es mejor prevenir que curar En cuanto cargamos la batería a 100% desconectamos el teléfono de la corriente Debemos forzar que el teléfono se apague y no pagarlo cuando tenga 1 o 2% Una recomendación es tener el brillo al máximo y activar el bluetooth Para acelerar el proceso podemos jugar juegos pesados Entre más pesados más rápido gastará la batería En 3, 2, 1... Esperamos al menos 4 horas hasta que el teléfono esté completamente descargado Para que la batería libere la energía reducida que puede haber quedado Me quedé sin aire ¿Qué pudo haber quedado tras la última carga? Bien, una vez pasadas las 4 horas vamos a intentar encender nuestro dispositivo cuantas veces sea necesaria Hasta que ni siquiera encienda la pantalla Este proceso de reinicio lo podemos hacer unas 8 o 10 veces para estar seguros Una vez consumimos ese tiempo volvemos a conectar el teléfono al cargador Y la llevamos de nuevo hasta que llegue a 100% de carga Si hemos completado los pasos correctamente la batería en nuestro dispositivo debería volver a estar calibrada Lista para otros 2 o 3 meses de uso sin problemas hasta la próxima calibración Una vez terminado de haber calibrado nuestra batería viene lo importante Y es ¿Qué puede causar que nuestra batería se descalibre? Como dije anteriormente el porcentaje de la batería se calcula en base a la serie de algoritmos que están insertados en cada sistema operativo Determinado uso del móvil puede causar que la batería se vaya desquilibrando Pero también eso desde ya es casi imposible impedir que esto ocurra Pues la calibración se hace necesaria cada cierto tiempo Como yo les había dicho, cada 3 meses Lo peor de la vida de una batería son los aumentos de temperatura Ahí entran las cargas rápidas, las cargas inactivas y el exceso de tiempo de carga Por ejemplo, mantener el móvil conectado cuando la batería ya está cargada al 100% Puede causar un aumento de esta durante más tiempo de lo recomendado Esto causará una degradación temprana de la batería y por consiguiente la descalibración Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de todas las aplicaciones Ya saben que si tienen alguna pregunta o duda Pueden dejármela en la sección de los comentarios y voy a intentar responder lo más rápido que pueden Yo soy Ezekia y nos vemos hasta la próxima Ezekia subiendo 3 vídeos seguidos todos los días Lo sé, lo sé, pero es que no tengo amigos, ni vida social, ¿qué se puede hacer? Bueno, realmente no es eso, la verdad es que siento que cada esfuerzo tiene su recompensa Y la verdad hacer vídeos es algo que me gusta hacer, bueno, algunos más que otros Más que todo en aquellos donde utilizo mi humor y todo eso, la verdad me encanta En fin, estoy preparando un vídeo un poco especial se podría decir Es para todos esos que dicen que hablo rápido y bueno, no les diré mucho, pero ahí lo van a ver, ya saben Ya de hecho lo debería estar grabando cuando ustedes estén viendo este vídeo, pero en fin La verdad nadie se queda hasta el final de mis vídeos para estar viendo las estupideces En fin, chao